Iniciar la conferencia de prensa del entrenador Diego, Ricardo, para Metegol ¿Crees que esta noche estuvimos ante, si no es una de las mejores, el mejor partido de su equipo en el campeonato? Bueno, buenas noches, con esto Sí, sí Siempre haciendo una análisis de un más rápido, me parece que fue el mejor partido del campeonato, el más completo Creo que se han ido muy bien las cosas desde el inicio y eso también es fundamental para que después nos transforme el partido Y después un montón de sensaciones positivas que tienen que ver con el juego, con lo que buscamos Con el ganar de esta manera de local y sobre todo, más allá de la forma, ya meternos en esta etapa del campeonato Siguiente estar negativo en la tabla, ¿no? Diego, ¿cómo te va? Daniel Noriega, para mí, los Huracán y Primero del Sur Bueno, hoy Huracán cumplió con las tres que ganó, gustó, volvió Es el Huracán que soñaste, pretendés, el que vimos hoy con la pelota al piso y no recupir a este pelotazo A veces se tiene que recupir Este Huracán que juega al fútbol De hoy jugó al fútbol realmente, que gustó a todos ¿Es el Huracán que soñaste? Sí, es el Huracán que soñaste Después, por dentro de la faceta que va a tener el juego Nos parece, en el juego directo Tenemos la característica del jugador para hacerlo Nos parece el juego por abajo Eso es indistinto, porque lo más importante Es acompañar este proyecto que tiene el club de esta manera Eso es lo más importante Llevamos a un club Tuvimos la posibilidad de llegar a un club Donde se vienen haciendo las cosas muy bien Ya desde hace rato Donde se vienen trabajando muy bien en inferiores Hoy la posibilidad de que te guste Valentín Que este luna, gauto, dentro del campo Nos pone muy contentos Y aprovecho para también nombrar a Marcelito Gross A Chacho Cabrera A Bordo Papa A toda la gente que permite Que estén los chicos hoy Con la posibilidad de jugar Y lo más importante es eso Después vamos a convivir con ganar Con perder, con empatar Pero tenemos muy clarito entre todo Lo que queremos para más adelante en el club Después, obviamente Buscar todo esto Estando terceros Y jugando de esta manera Muchísimo mejor Pero los pies sobre la tierra Seguí trabajando Mañana otra vez a las 9 Arrancamos una temita Y a pensar en el martes ¿Qué tal Diego? Buenas noches Alcalde Sánchez en vivo Para el Huracán Bueno, tener los pies sobre la tierra Ya justamente te consulto Ya fecha número 13 Hoy la gente se fue contenta E ilusionada, ¿no? Corren los partidos Huracán sigue ahí En el pelotón de arriba ¿Para qué está el Huracán de Diego de Abole? Para eso Para eso Partido a partido Seguir agregando la cosita del equipo Es un equipo que desde que empezamos Ha ido creciendo de a poquito Partido a partido Algunos evolucionan más En otros no tanto Pero normal Es un torneo de tanta paridad Y tanta intensidad Como el fútbol argentino Pero lo más importante Es que esa identidad Que intentamos generar Aparece en cada uno de los partidos Y como voy conmigo ahora Cuando voy a nadar Todo se relativiza mucho más Y acompañar este crecimiento Con este tipo de partidos De esta noche La verdad que me pone muy contento Porque la verdad que el grupo Se lo merece Hace un esfuerzo enorme En los muchachos Y que se vean En esta situación En la tabla El poder haber En el lado de la gente En el partido común de hoy Es fundamental Diego, ¿cómo estás? Me robaré la periquito 10 Te quiero hacer dos consultas La primera Acerca de que Escuché Algunos hinchas Que decían Que después de mucho tiempo Se respetó la esencia De Huracán El toque La distribución De la pelota Y que eso Bueno Es más que un halago Me imagino Para vos como entrenador Y después de tantos hablados Si hubo algo Que realmente Al entrenador Huracán No le gustó del equipo Bueno Marín Buenas noches Capaz que lo que no me gustó Tiene que ver con el gol Que en un partido Que estaba controlado No se metió Con un empate Que con un rival Como Sarmiento Lo pudimos ver Sufrir de otra manera De no haber estado fino Después La verdad que Más allá de lo que buscamos El protagonismo La personalidad del equipo Uno sabe De lo que está La gente El paladar que tiene Poder regalarlo en la noche No solamente ganamos Claramente El haber jugado De esta manera Es un club Donde la gente Lo disfruta del doble Y eso Lo tenemos muy ganito Pero como dije recién Seguir buscando Cada vez el mejor Como equipo Como grupo Pero Con los pies sobre la tierra Y pensando ya En lo que viene Voy a comer Como les dije recién A los muchachos Comer Descansar Y mañana Otra vez repararse En el martes Otra vez De al palo De vuelta Diego Buenas noches General Moranero De la agencia Te quería consultar Si te sorprende O Que sentís Cuando ves El jugador Como cristal Que está en este nivel Y que A pesar de lo que se ha hablado Tanto en estos días Está en un nivel altísimo Bueno Sorprenderme Más que sorprenderme Hoy me toca disfrutarlo Me había tocado enfrentarlo Y sufrirlo Hoy me toca tenerlo En el día a día Y La verdad que Franco está en un nivel Espectacular En esos días De antes Que me parece Proponerse Todo el campo Sumando pases Y asociándose Con cualquiera De los jugadores En el equipo Y de potencia Todo lo que uno Pueda preparar En la semana Y después Aparte Tiene un compromiso Con el club Y eso Está clarito Y es una gran persona Para resolver todas las cosas Me pone muy contento Con él Y ojalá Que como cuerpo técnico Podamos seguir Llinando la herramienta Para que siga creciendo Diego La semana pasada Valoraste el triunfo Con Aldo City Dijiste que era fundamental Los tres puntos Como fuera Más allá de este punto Autolítico Con el rendimiento Que tuvo el equipo ¿Por qué crees Que cambió tanto La versión de Lacan De una semana a la otra? Yo creo Que se da En esos partidos En el partido pasado Lo dirigimos Lo habíamos hablado En la interna Fue un partido Que sabíamos Que necesitábamos ganar Como sea Sería un partido Feo Trabado Donde siempre Lo fuimos a buscar Pero donde no tuvimos La calidad necesaria Y nos llevamos Tres puntos clave Hoy ya El cómo Tenía que tener Otro momento Había que llenar El cómo Hoy no se podía Ganar Como se necesitaba Otro tipo de cosas Para ganar Porque sabemos Que era un rival También muy complejo Muy complicado Me parece que el equipo Hizo un partido Completísimo Un montón de aspectos Que ellos Fundamentaron Mejor Y por otro lado Y por otro lado Más allá del muy buen Partido Que hubo Huracán Fueron contundentes Cuatro goles Le venía costando Compartir Generar situaciones De peligro Incluso ¿Cómo lo ves a Cócalo? Que más allá De esta especie De gran partido Que hubo Huracán Tal vez No está Tiendo tantas posibilidades No está Convirtiendo tanto De experiencia De la semana pasada ¿Cómo lo ves a él? Te hablas con él Gracias Bien, bien La verdad Que lo veo bien Aparte Lo estoy conociendo En ese sentido ¿No? Eso me depende Está muy maduro Muy tranquilo Lo está transitando Con tranquilidad Y lo más importante Está dejando todo Por el equipo Después se devolve Y ya le va a parecer Está acostumbrado A conmigo con eso Pero esta racha La está transitando En forma de proceder Damos por finalizada La conferencia de prensa Buenas noches